Hola amigos, aquí hay un nuevo video de Free Fire Aquí yo estoy como Juan Cedeño 2530 A ver, perdón, perdón Yo estoy en Youtube Juan Cedeño En Youtube Y en la partida de Free Fire Yo estoy como Como Pago 2536 Dejen su like Dejen su like amigos Y Y Y Y como se me va a dar Y como se me va a dar Dejen Suscríbanse y dejen su like Suscríbanse y dejen su like amigos Suscríbanse por favor y dejen su like Su like es Free Fire Dejen su like en el video Y Vamos a una nueva partida de Free Fire Hoy vamos a romper culitos gamers Tenemos que hacer una partida Yo recién hoy día Me hice una Este Me hice la cuenta de De Youtube Pero Ahí voy Ahí voy Esta es mi partida que voy a hacer Mi primer partida de Free Fire Amigos ayúdenos Una partida de Free Fire Dejen su like Vamos a romper culitos gamers Y Con No 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 rompamos nachas muchacho tiene que irme esta partida super que bien para subirla a youtube super que bien vamos a romper nada ya muchachos den su like por favor compras explica mirete como tiene ya aquí 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 vamos a quebrar las nachas no salen estos perros voy a enfrentarme quiero casquito no estoy nadita chido nadita equipado me falta un chingón compas mirete como tenemos la belleza ¡Ah, anda a bañar esta Jessica! Ya me bañé, sí, pero uno de esos ya bañado, y eso ya va a estar mal, ¿verdad? Déjame ahí, que tú me acuerdas con la física, y le das un palito también. ¿Qué es así? ¡No! Aguanta Le Dag ¿Por qué no pongo la pared de globo? Ya es la nueva partida de Free Fire